A las 9 de la noche el Ayuntamiento de Mijas ya alertaba a sus vecinos de la proximidad del fuego que se originaba poco antes en Coín. Empezaban entonces los primeros desalojos. El intenso viento hacía avanzar las llamas a pasos agigantados, por lo que dos horas más tarde también comenzaban a abandonar sus casas los vecinos de la Cala de Mijas, Cala Onda, Alourín el Grande, Ojen y Marbella. Un intenso fuego que ha registrado durante toda la noche llamas de hasta 30 metros y que se manifestaba en diferentes pocos de inicio. Situación que hizo en poco tiempo que se propagara llegando a provocar cortes en la autopista P7 en ambas direcciones. Se adoptaba entonces un nivel de emergencia 2 y se requería la intervención de la unidad militar de emergencias. Hasta el lugar de los hechos se acudían efectivos de toda la provincia. Desde el parque de Estepona salían 4 bomberos y 8 agentes de protección civil que esta mañana han sido relevados por otros 4 bomberos, el técnico de emergencias y un sargento, además de una bomba ligera y una bomba pesada para colaborar en las labores de extinción del incendio. Sobre las 4 de la mañana los más de 4.000 habitantes de Ojen eran evacuados de sus casas y trasladados a municipios cercanos donde se han habilitado polideportivos y otras instalaciones que han servido de improvisados refugios para los miles de afectados, entre los que se encuentran varios heridos por quemaduras. A primeras horas de la mañana ya se incorporaban finalmente todos los efectivos aéreos de la provincia que no habían podido hacerlo hasta entonces debido a la falta de visibilidad.